Música Y el Héctor, que se supone que se fue porque no tiene plata Hueón, esa hueá es Grindel Si, pues cerrando la pieza por Grindel, po Ese hueón no me contesta ni el teléfono ni los whatsapp Chalo, ¿y usted debe mucha plata? Dos meses, hueón Amigo, ¿tú estás bien? Obvio que no está bien, mira, si no conecta con sus emociones, no cacha Oye, Panchito volvió contigo No, mamá Invierte la baba, papá Hueón Oye, pero ese loco no decía que acá había un fantasma Mujeres se hartan de los mortales y comienzan a tener sexo con fantasmas No Y eso es para el que más suave de la niña, bueno, que paqueta suave Perra hueona Ya, pero ¿Cuál sería tu ideal de actuación? ¿Qué te gustaría hacer? Uy, che Amo el cine, hueón Taita, ¿a dónde sacaste tú que haciendo una película vaya a ganar plata? Si en el cine chileno son todos pobres ¿Yo tengo que ser poseída como por el espíritu de mi propio abuelo? No, mejor todavía, sí, entendí bien Son actores que van Al lado Sí, y hacen de tuarentena Así, ¿no? ¿En qué quedamos? No tienes que ser tan duro contigo mismo Ya lo hemos hablado ya Significa que te estás con el canto Bueno, yo vine a disculparme ¿Por qué? ¿No te acordás lo que te dije el otro día al oído? Ya, concha tu madre, qué tanta hueá Al curio retrogrado y la concha de tu madre Al curio retrogrado y la concha de tu madre Al curio retrogrado y la concha de tu madre Al curio retrogrado y la concha de tu madre Al curio retrogrado y la concha de tu madre Al curio retrogrado y la concha de tu madre